a guardar el apetito hoy y mañana para que el domingo haya hueco porque será la feria de los moles en la placita Olvera. Yo creo que Sandra no te está haciendo caso y ella le va a entrar de una vez porque tiene la suerte de estar en vivo con una muestra de colores y sabores. Sandra, dinos que ya comiste algo, por Dios. No le cuenten a nadie, pero sí ya probé unos tamalitos de mole que son deliciosos, pero que nadie se entere, por favor. Saben que además de los deliciosos platillos y diferentes tipos de mole que hay, este domingo las personas también podrán disfrutar de la belleza de la mujer mexicana, en este caso la mujer poblana. Ella se llama Yasmín Jacinto y es la señorita mole. Cuéntame cómo te sientes de representar la cultura de México y de mostrarnos estos trajes tan lindos que muchas veces los hacen a mano, los bordan. Cuéntanos cómo te sientes. Mira, más que nada, muy buenos días, Sandra. Bueno, pues para mí es un orgullo estar postrando este vestido que representa Puebla, que es el vestido de China poblana y la verdad que me siento muy orgullosa de representar mi cultura mexicana. Para mí es un honor. ¿Vas a estar aquí el domingo disfrutando también de esos platillos? Claro que sí, aquí estaré el domingo, domingo septiembre 28, aquí en la Placita Olvera, los esperamos a todos. Pero no solo es belleza, comida, sino que también van a haber danzantes como los que les enseñábamos y vamos a hablar con Guadalupe, quien nos va a explicar qué están haciendo en estos momentos los danzantes. Tú me decías que representan ahorita pues el carnaval de Tlaxcala. De Tlaxcala, exactamente. Esto es, ahorita ellos están dándose, golpeándose con las cuartas, que las cuartas significan, tienen el significado de una serpiente, que es con lo que ellos se golpean. Ok, y muchas veces cuando ellos terminan ya de bailar, de danzar, terminan con partes de su cuerpo, con heridas. ¿Y para qué lo hacen? Eso es, como te digo, parte del baile representativo que era para lo que viene siendo el dios de la lluvia, que después a la llegada de los españoles cambió y se convirtió en carnaval, que quiere decir el día de las carnes. Miren que aquí estamos en sequía, necesitamos que llueva, así de que pasen todo el día aquí bailando. ¿Esto también van a estar aquí el domingo, el día de la Feria de los Moles, el 28? Dos presentaciones, los esperamos todos. Por favor, y puedo mandar un saludo especialmente para mi estado, Tlaxcala, mi pueblo, San Juan Huab 5, saludos. Los esperamos y visiten Tlaxcala, es el estado pequeñito, pero es un estado muy lindo. Gracias, Guadalupe, gracias. Así es, ya saben que este domingo la entrada es completamente gratis y usted podrá disfrutar de los diferentes tipos de mole que hay. Esta es la séptima edición de la Feria de los Moles y por supuesto que vamos a estar visitando y probando de los diferentes platillos, a ver si nos alcanza la barriga. Julio y Dunia, regreso con ustedes al estudio. A estirarla, estirarla, Sandra, y a lo mejor no me escuchaste en el otro hit, en el otro segmento, pero yo quiero ver que le den a Richard, tu camarógrafo, con ese chicote. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver si se endere... Ah, mira, dice que no. Ahí sí responde el cani, sí, sí, sí. Pues sí. Sandra se va a encargar de eso, que lo pongan a bailar con la cámara.